Un gusto tenerlo por aquí. Bueno, un hombre del norte, bien del norte, ¿no? Riverense, que conoce mucho la realidad de nuestra región. Recién hablábamos con Álvaro Delgado. Usted como precandidato a la presidencia por el Partido Colorado. Una interna que está, bueno, bastante pareja según las encuestas. Así que cualquier cosa puede ocurrir. Por eso es importante hablar de propuestas. ¿Y quién mejor para hablar de alguien que vive en el norte? ¿Qué podemos esperar para el norte del país con un próximo gobierno de coalición a partir de marzo del año que viene? Bueno, muchas gracias por recibirme. Un saludo a todos los televidentes. Un gusto estar en Salto, en campaña electoral, pero hablando de temas que tienen que ver con el desarrollo, que tienen que ver con la mejora de la calidad de vida de la gente, ¿no? Y recibiendo también, yo creo que los candidatos hay que escuchar, ¿no? De la situación local, de sus propias realidades. Por eso, en la tarde de hoy vamos a tener una grilla de reuniones políticas a partir de las 5 de la tarde, con todas las agrupaciones de Vamos Alto y de la lista 2000, que son las que apoyan a mi precandidatura. Pero, en definitiva, sí, yo tengo, como ustedes saben, una larga experiencia en gestión pública. Y conozco profundamente el Estado, pero también conozco profundamente el Uruguay. Y represento, básicamente, a este interior. Y por eso, de las primeras cosas que estoy proponiendo es la generación de una Dirección Nacional de Proyectos de Desarrollo en la órbita de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. OPP se ha transformado en una oficina prácticamente de presupuesto. Tiene poco de planeamiento. Y yo creo que, además, tenemos herramientas y recursos en el Gobierno Nacional para invertir lo mejor y, sobre todo, para tener mayor coordinación y mayor sinergia con los gobiernos departamentales. Entonces, ¿qué quiere decir una oficina de proyectos de desarrollo? Que yo, como creo en un Estado presente, toda la libertad, somos liberales, libre comercio, competencia, todo lo que se pueda. Pero el Estado tiene que respaldar. Pero el Estado tiene que estar presente. No solo respaldar, tiene que proyectar, tiene que estimular. Tiene que, las políticas públicas, como lo hicimos, por ejemplo, con la forestación en su momento, o podemos poner otros ejemplos, tiene que, de acuerdo a las realidades, a las potencialidades de cada región, tratar de construir políticas públicas, estímulos a la inversión, sean fiscales, sean de otro tipo, desarrollando proyectos que atiendan a esas realidades. Entonces, para el interior es fundamental. Atender, no es lo mismo el centro del país que el litoral o que el norte. Las fronteras son particularmente diferentes. Yo hace muchos años que reclamo, como hombre, no solo del interior, sino de frontera, de que deberíamos tener un estatuto jurídico especial para las zonas de frontera. Porque hay temas que son binacionales. Exacto. Y son muy particulares, además de cada... Los temas ambientales, los temas de salud, los temas de seguridad. Y ni que hablar de los temas que atiendan a esas asimetrías que existen con dos gigantes como tenemos a nuestros costados. Entonces, a ver, la región del litoral, Salto en particular, con enormes potencialidades, sin duda vive una situación que hay que atenderla. La vivió con todo lo que pasó con Argentina estos años, en cuanto a la pérdida de competitividad, con falta de políticas que realmente estimulen su desarrollo, con una potencialidad turística enorme. Pero seguimos peleando, seguimos, porque yo me incluyo por el saneamiento de Daimán, por ejemplo. ¿Cómo vamos a estar teniendo el riesgo de que se contamine la principal riqueza que tiene la oferta turística de Daimán? Pero además en el momento cuando hay muchos turistas, muchos visitantes, se desbordan las cámaras. Totalmente. Y el olor está presente, no solamente el olor, sino el olor de la salud. Pero afecta al servicio directamente. Sí, la gente que vive ahí. Pero yo voy al riesgo sanitario, ambiental y económico si se llega a contaminar el acuífero. En algún momento se habló de 8 millones de dólares necesarios para hacer ese saneamiento. No parece una inversión descabellada para el dinero que habitualmente se invierte con otro tipo de obra. Pero lo que pasa es que Daimán no puede estar medido por los mismos parámetros de otros centros poblados para definir si es prioridad para construir y para invertir allí saneamiento. Que es un tema, es un tema complejo, costoso, que no solo a Daimán le hace falta en el interior del país, pero yo creo que tiene que ser medido con otros parámetros. Es la principal oferta del turismo termal del país. Y tenemos, repito, que apoyar a la oferta turística que no puede tener los olores y las molestias para los turistas, pero fundamentalmente para preservar la riqueza de su fuente principal de existencia, que es el agua. Víctor Hugo varias veces ha sido muy crítico acá con la administración actual y lo que han hecho en materia de turismo. Usted fue ministro de turismo hasta hace relativamente poco y tuvo un trabajo permanente con ellos. ¿Cómo lo evalúa? ¿Hubo interés de proyectar, de potenciar el destino termal de salto? Totalmente. Usted sabe que, bueno, a mí me tocó estar al frente de esa cartera en un periodo muy especial, ¿no? Sí, con la pandemia de por medio. Yo crecí en el 21, fronteras cerradas. Pero hoy con récord de crucero que han llegado del Uruguay. O sea, tenemos un... Felizmente hemos recuperado, en estos tres años recuperamos al turismo en Uruguay, pese a todas esas contingencias de la pandemia y de la situación con Argentina, con pérdida de competitividad como teníamos, donde precisamente acá fue uno de los destinos más afectados. Pero hemos trabajado muy bien, sobre todo, con lo que es la gobernanza local, con los representantes del turismo termal y con el centro comercial de salto. Bueno, pudimos hacer realmente una cantidad de iniciativas y, sobre todo, en materia de festivales, en materia de actividades, de promoción. Ahora dejamos en marcha un trabajo con el centro comercial y con la gente de Daimán, todo lo que tiene que ver con un proyecto especial de un único turístico que nos plantearon. Sí, sí, sí. Es tan, 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 tan... Tremendamente necesario y importante. Pero a lo que voy es, y volvemos al principio, yo creo que en una acción de gobierno necesaria en un país como el nuestro, nosotros tenemos que tener foco en los trabajadores. Y los trabajadores tienen un problema fundamental y primario que es con el empleo y con el salario. Mejor calidad de empleo y mejores salarios. Si mejoramos la cantidad de empleos, de calidad, mejoramos el salario, esto tiene que ver directamente con la pobreza. Y para eso hay que desarrollar el país con políticas que estimulen a la inversión, fundamentalmente, porque no hay otra forma de mejorar el empleo que estimular la inversión. Usted hablaba de la necesidad de que Salto cuente con Free Shops. ¿Para Rivera en su momento fue un antes y un después cuando se habilitaron? Porque hoy Rivera es un destino de turismo comercial de los más importantes de la región. Reciben miles de visitantes todos los meses. Absolutamente. Yo creo que cuando hablamos de políticas justamente sectoriales que atiendan a las realidades, me hace acordar el año 1985, comienzo de la reinstitucionalización democrática del Uruguay, primer gobierno del doctor Sanguinetti, y en aquel momento las fronteras con Brasil vivían una situación muy similar o peor que la que ha vivido la frontera con la Argentina hoy. Era una situación muy compleja. Y allí empezamos a proponer algunas políticas sectoriales que atendieran a esa realidad. Y de allí nació, con aquel gobierno, aquel equipo económico, con Ariel Dabriel, Planeamiento de Presupuestos, Mosca, el Ministerio de Economía, y todas las fuerzas vivas de Rivera, en lo que terminó siendo este sistema comercial especial de felloz que nació en Rivera y en Chuy, como modelo, y luego se extendió a toda la frontera con Brasil. Y yo creo que ahora perfectamente, y es un decreto, se puede establecer en las ciudades de fronteras con Argentina como salto. Es decir, comercios en la ciudad que tengan venta especial, sin impuestos, para extranjeros, en un sistema que ya está aprobado a más de 30 años, fue realmente un antes y un después. Porque los free shop operan como opera el supermercado. La gente entra al supermercado por una cosa y sale con cinco. Sí, con unas cuantas más. Entonces el turista viene a comprar las cosas clásicas y típicas del free shop, el perfume, el whisky, no sé qué, y después compra y consume en cualquier lado. Si le gustó, pasó por una vidriera y vio una prenda de ropa y le gustó, todo la va a comprar. Pero trabaja la cafetería, trabaja todo el restaurante. Se dinamiza toda la región. De ahí que creo que realmente sería una gran salida, lo estoy proponiendo junto al senador Coteño, junto a la gente de Salto, de que se habiliten licencias. En este sistema que sabemos que no compite con la industria nacional, que no compite con el comercio no free shop, que no compite ni siquiera con los vecinos, no agrede porque venden mercadería de terceros países, es solamente para extranjeros, pero que ayudaría a redinamizar no solamente la ciudad de Salto, sino todo lo que es el destino turístico, incluyendo Daimán, Arapey, todo el destino es normal. Estaba lamentablemente, estamos ya sin tiempo, tenemos una cantidad de temas para hablar. Ganar, juntos a ganar. Vamos arriba, te traje. Seguimos para el 2001. También vamos a estar en la 2001. Claro, claro. Seguimos en la 2001. Viene con una campaña de la 2001 fuertísima. Vamos a estar en la 2001 con Vistar Hugo. Mirá el chicle, mirá el chicle. Este chicle va para la campaña nacional. ¿Viste? Esto se va. Tabárez, presidente, junto con la gente. Y hace unas piezas publicitarias que la verdad que son muy lindas, creo que las voy a llevar. Un equipo profesional. Gracias, Tabá. Tratá de sacarme el hospital, que el gadito ahí me dijo más o menos, el casino en términos de la Arapey necesitamos, tenemos abandonado un hotel allá hace siete años. ¿Con casino la inversión llega enseguida? No, habla con el Vito, habla con la leche, y después necesito Daimán en sañamiento. Ya lo dijo, ya se confirmó. Sañamiento, Daimán. Fotito, fotito. Gracias, Tabá. Por la visita, nosotros nos vamos despidiendo. Gracias a todos por estar. Mañana con regalos, ¿no? Gracias, Germán. Vamos arriba. Está concentrado. Mañana con regalos volvemos a eso. El jueves que viene, viene, porque lo trae el Malaca hoy. Confirmado. Confirmado, senador. Jueves que viene, para creer, sí. Perfecto. Jueves que viene. Perfecto. Nos vemos. Muchas gracias por estar. Gracias a ti. Gracias a ti.